Buenos días. Después de un viaje de 13 horas en autobús un poco movido para recorrer 600 kilómetros. Un frío que ponían el aire acondicionado a 18 grados. Lo pongo a 19, lo normal es 18, pero más no. Como que más, ¿no? 18 grados. Vamos a pillar una neumonía. Con el forro polar, la braga hasta aquí. Bueno, a la una nos han hecho despertarnos, bajar del autobús e ir un rato andando al lado del autobús porque al entrar en la autopista pesaba en el autobús y estábamos en sobrepeso. Quedamos demasiado gordos. Entonces hemos tenido que bajar mogollón de gente, andar un cacho mientras pasábamos el control de la autopista y volver a subir. Esto a la una y pico de la mañana. Un cacho. Llevábamos 120 kilómetros y cinco horas y media. Estamos en Calau, en otro pueblo, bastante más al norte y se nota en el fresco que hace. Bueno, fresco. Estamos a mil y pico metros de altura también. Sí, pero hace más fresco que ahí abajo. Y estamos aquí porque hoy nos vamos a quedar en este pueblo, pero estamos preguntando en varias agencias sobre tours de trekking de tres días, dos noches, para ir a un lago que se llama Inle Lake. Bueno, seguro que lo habéis visto por ahí. Entonces estamos comparando un poco precios, rutas y tal, a ver cuál elegimos y creo que hemos decidido ya por una agencia. Y mañana empezaremos el trekking. Nuestro trekking comienza en Calau, una pequeña ciudad birmana, donde las empresas de aventura abundan debido a la fama que está adquiriendo la región. Además, algunos restaurantes específicos para turistas desentonan del ambiente rural y humilde que envuelve la ciudad. Por supuesto, en el centro de la misma, el templo de Aung-Chu-Ta se sitúa como espectador silencioso de toda la actividad de la zona. Comenzamos el primer día por una ruta que nos hace regresar a un pasado desconocido para nosotros. Rebaños de animales, historias mitológicas y árboles sagrados nos hacen disfrutar del primer día de andada recordando paisajes anteriores que nos hicieron sentir que vivíamos en un sueño. Primer día de trekking, primer día de andada. Hemos llegado aquí a una aldea que, bueno, no estamos grabando a gente porque hemos visto que sí, ha pedido una chica hacer una foto y la ha dicho nananana. Entonces estamos grabando un poquito las casas y el ambiente. Pero bueno, es una aldea perdida aquí en medio de la montaña. Hemos hecho unos 19 kilómetros andando. Sí, tres horas por la mañana, tres horas por la tarde, más o menos. Tranquilamente no es nada cansado ni nada. 200 metros de desnivel. Lo hemos hecho en un rato que hemos subido. Un poquito más. Hoy no hemos visitado muchos pueblos. Bueno, hemos pasado por uno para comer, pero no hemos visto a nadie y ya está. Hemos estado en bosques, montaña y campos de chile. Bueno, campos no, pero hemos visto a gente trabajando con semillas de granos de mostaza, plantaciones de aguacates y eso. Y nada, estamos aquí tranquilamente. Y ahora vamos a ver la puesta del sol y a cenar. Sí. Al anochecer, durante la cena, un festín de alimentos sencillos nos hace recuperar fuerzas para continuar la aventura. El segundo día nos resulta mucho más entretenido. Entre campos de cultivo, puentes precarios y habitantes de la región que viven manteniendo las costumbres tradicionales, llegamos al lugar donde pasaremos nuestra segunda noche, un monasterio de novicios. Buenos días, tercer día de andada en esta vuelta que estamos haciendo. Ayer estuvimos prácticamente todo el día andando desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y vamos muy despacito. El camino es bastante fácil, no hay mucho desnivel. Tampoco es nada espectacular, nos recuerda un poco a Guara, aunque yo creo que Guara es más bonito. Pero igual en la época, bueno, no de lluvias, pero no en la época seca, fuera de la época tan seca, igual está más bonito. Un paseo, ves realmente cómo vive la gente, porque es lo que dice Irene, hay interacción y te hacen así, pero estás viendo lo que hacen. No, están por la labor de ti, están por lo suyo. Están trabajando. Claro. ¿Recomendable? Bueno, ¿por qué no? Bueno, sí, ¿por qué no? Otra de las cosas a hacer en Myanmar. Hoy hemos cambiado la ruta porque esta última parte, el tercer día, según el guía, no tiene nada especial, según el guía. No sabe venderlo, la verdad. Sí. Entonces hemos decidido hacer una pequeña variación para ir a una cascada que hay un poco fuera del camino. Nos han traído en tuk-tuk, en furgoneta, hasta un trozo, nada, cinco minutos. Y ahora nos quedan cuatro horas de caminata hasta la cascada, luego volver a la carretera, nos cogerán y ya llegaremos a un lago, donde llegaremos a la ciudad, que es donde acaba el trekking. Sí. Para nuestro tercer y último día, decidimos tomar un pequeño desvío para visitar unas pequeñas cataratas que finalizan en un idílico lago, donde nos vayamos antes de tomar una lancha motora que nos llevará a lo largo de uno de los múltiples canales que desembocan en el lago Inle hasta nuestro destino final, Mijan Sehue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!